El regreso del PRI ha traído más complicaciones que soluciones a Michoacán, aseveró Jesús Zambrano al asistir a Morelia para tomar protesta a Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez como nuevo presidente y secretario general de la dirigencia estatal del Sol Azteca. Habiendo sido gobierno nosotros durante dos administraciones consecutivas, hoy queda claro que el regreso del PRI a la gubernatura del Estado, más que soluciones, ha traído complicaciones, nuevos problemas. Reiteró los presuntos nexos entre el PRI y el crimen organizado. Como lo dijimos en su momento, se iba a pagar muy caro el hecho de que en el 2011 se hubiera permitido que el crimen organizado, como ya hoy ha ido quedando absolutamente claro, se hubiera metido con todo al diseño, ejecución y toma de decisiones. Zambrano Grijalva señaló que Vallejo Figueroa debería pedir una nueva licencia para separarse de su cargo. El responsable en los zapatos de don Fausto Vallejo sería que por lo menos pidiera una nueva licencia, ya está acostumbrado a pedirlas, pues ahora ante una nueva realidad tan delicada como esta. Afirmó que la situación en Michoacán sigue siendo delicada. Lo que también nosotros vemos desde el plano nacional y es que la situación en Michoacán se mantiene en un rango delicado, por no decir más, de una enorme fragilidad del Estado de Derecho. En el tema de las autodefensas, comentó, se pudiera estar corrigiendo el riesgo de que algunos criminales estén cambiando de camiseta y confundiera la sociedad. Si pudiéramos estar corriendo el riesgo de que nos situemos en un escenario en el que pudiera estarse operando el reemplazo de un grupo por otro, mezclado con aspiraciones legítimas de muchos pobladores. El dirigente nacional consideró que no es clara la estrategia de la Federación para Michoacán y solicitó no echar las campanas al vuelo por el momento, ni que se engañe a la sociedad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.